el golpe de calor del punto de vista médico tiene un nombre específico que se llama shock térmico es una situación en la cual por el exceso de exposición al sol o por haber hecho un ejercicio extenuante ya sea del punto de vista laboral o del punto de vista deportivo en un área cerrada y con poca ventilación el organismo sufre algún grado de disfunción en alguno de sus órganos o en más de uno de ellos van a referir una gran sensación de sed mareos incluso nubilación en forma rápida lo que tenemos que hacer y es muy útil es bajarle la temperatura no se recomienda usar antitérmicos es muy útil bajar la temperatura a través de un baño a través de la utilización de compresas hasta tanto lleguemos al centro médico donde lo vamos a atender este evento puede durar varios días y es fundamental el aporte de hidratación pero que es lo más importante la prevención evitemos el antecedente evitemos la exposición prolongada al sol evitemos hacer ejercicios en situaciones que no sean favorables para nuestro organo